¡A la vanguardia! ¿Qué es a la vanguardia? ¡Ah, LV! ¡A la qué! ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia! Con Víctor Sánchez y Alberto López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto escucharte otra vez, amigo. Qué gusto poder volver a grabar un podcast contigo después de dejarlo pasar como medio año, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Pero bueno, ya retomamos y estaremos... En Mataulipas no te dejaban grabar. Sí, no. Ese viaje estuvo mortal, literalmente. Ir a Mataulipas es mortal. Sí, y no te digo lo que vi cuando me regresé. No, no es podcast para hablar de esos temas tan hardcore. Así es. Después podemos hacer uno más para adultos, pero en este no. Muy bien. A la vanguardia es para toda la familia. Por si nos están escuchando, traigan a sus mamás, a sus abuelitas, a sus papás, al primo, a todos los que... Al hijo, a la bendición de la novia. Ah, también a la bendición de la novia es muy importante porque... Pues así al menos tienes como pretexto para convivir con él, ¿no? Así es, ya que te conozca. Que no te diga papá, pero pues al menos que te diga cuate. ¿Qué pasó, cuate? Baby, ¿cómo has pasado estos días, estos meses? ¿Qué has hecho? Híjole, pues, nada. No, pues, lo que todo friki hace, ¿no? O sea, va a sonar como de meme, pero realmente los memes tienen mucha razón. O sea, los que somos gamers, los que somos frikis, no tenemos tanto problema con estar encerrados, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos... Sobre todo que los lanzamientos de videojuegos no se han visto tan afectados. O sea, sí se han atrasado muchos. Pero al final de cuentas, en toda esta temporada ha estado saliendo videojuegos. Y nosotros que tenemos un poquito más de acceso, pues, a todos los lanzamientos, a su gran mayoría, porque, pues, a The Last of Us no tenemos acceso. Pero a los demás juegos sí. Y entonces, por ahí, pues, el apoyo de Bandai Namco, de Deep Silver, que siempre ha estado, de Warner Bros., que apenas me envió, pues, Mortal Kombat Aftermath, que es como su DLC. Sobre todo Animal Crossing, que ha sido como el juego por excelencia en esta, en esta, este, pues, cuarentena. Ese no me lo mandó a Nintendo, por cierto, lo tuve que comprar. Muy caro, porque Nintendo no baja sus precios ni de chiste. No, además son, son males como ellos son, porque son, es la única compañía que te dice, mira, tenemos una consola de edición especial de este juego. Ah, exacto. Sí, o sea, yo me la compré. De hecho, o sea, ahí la tengo, 9,800 pesos o algo así. Un poco cara. Y lo peor es cuando ves la caja y te dice un letrito, no incluye el juego. Y luego dices, bueno, ¿cuánto puede costar? Y 1,500 pesos adicionales y es como, uf, es un buen sablazo, la neta. Pero no sé, yo creo que como muchos han opinado, este, Animal Crossing es uno de esos juegos que, que te relaja, que, que te hace sentir, pues, tranquilo. Yo, al menos a mí me, me gusta convivir con mis vecinos ahí en el juego, irme a pescar, este, estar recolectando como frutita y, y estar como muy pendiente ahorita que ya terminé como la, pues, la historia principal, por así decirlo. Que muchos dicen que no tiene fin, que es un juego que ciertamente no tiene fin, porque todo el tiempo tienes algo que hacer, ¿no? Es como, es como Minecraft, ya que ya ahorita vamos a hablar de eso, porque también estamos empezando ahí en Minecraft. Pero Animal Crossing, a pesar de que no tiene fin, llega un momento en el que salen los créditos. Entonces, ese lo puedes tomar como, pues, el final del juego, ¿no? Que me tomó más o menos 100 horas, ahorita ya he de llevar como 90 o 200 horas, pero se te van súper rápido. O sea, entre, no sé, un par de horas que le juego diario, más, no sé, cuando lo empecé a jugar, jugaba más tiempo el título. Ahorita ya no lo juego tanto, pero todos los días sigo entrando a hacer cositas, a remodelar mi isla para llegar a las cinco estrellas y que sea muy habitable y vistosa. Entonces, si le tienes que invertir mucho tiempo, creo que, pues, este tipo de situaciones nos ha ayudado a minorar la carga de estar encerrados, ¿no? A pesar de que, pues, sí, extraño, pues, la vida de Rockstar, como algunos le llaman, de estar en eventos, presentaciones, en las fiestas que te invitaban las marcas. Sí, ir a los Cool Wards por un molcajete. O sea, sí, extraño todo ese tipo de cosas. Pero, sin duda, los videojuegos, League of Legends, Valorant, que también ya va a salir el juego completo. Bueno, el juego fuera de beta, mejor dicho. Ajá. Porque completo, pues, ya estaba. Creo que van a añadir dos personajes, ¿no? Si no me equivoco. Es lo que parece. Por ahí leí, van a añadir dos personajes. Entonces, va a estar interesante. Finalmente, hemos estado jugando Valorant, tú has jugado mucho League of Runeterra. A mí, la verdad, como no me gustan los juegos de cartas, pues, no lo he jugado. Entonces, pero muchos dicen que sí está bueno. Entonces, todo este tipo de alternativas que nos ha dado la industria del entretenimiento, Prime Video con todas las películas de Netflix, digo, las películas de Netflix. Yo estoy ahí mezclando, yo estoy mezclando plataformas. Ah, sí, eso ya me sonaba a demanda, ¿eh? Ya le están robando su contenido. No, 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 Prime Video con todas las plataformas. Las películas que tiene Disney, todo Marvel, o sea, ahorita ya añadieron Onward, la última película de Pixar, está Frozen 2, metieron Maléfica 2. O sea, todos los estrenos que ha tenido Disney los tiene Prime Video y han surtido muy bien su catálogo. Netflix con sus series, que, pues, a muchos les gusta ahí Elite, ya va a salir Dark. O sea, para los que somos gustosos de este ámbito, creo que no nos hemos visto tan mal, porque, pues, tenemos mucho entretenimiento. Sin embargo, sí creo que hay mucha gente que aún así se siente, no sé, ahogada, ¿no? De cierta manera. Sí, la gente fitness. Sobre todo, pues, nosotros que tenemos, pues, posibilidad de quedarnos, ¿no? Que podemos, pues, por ejemplo, trabajar desde casa, yo con Demoníaca, creo que sí, este, nos ha venido, pues, no tan mal. Sin embargo, pues, ya también esperemos con restricciones. Ya está extraño las funciones de Corazón Films, te decía el otro día. O sea, ya yo estoy empezando a llegar a ese punto en el que digo, bueno, man, quiero ver, quiero ver la nueva película de Corazón Films. Fíjate que es raro, pero a mí sí me gustan mucho las películas de Corazón, porque como que siempre sabes que va a haber algo, va a haber algo raro, va a haber algo. Ellos sí se arriesgan, es como, oye, esta me gustó por esto. Vamos, esta tiene un buen mensaje. Sí, o sea, ellos trajeron la última película de Rob Zombie. Sí, o sea, sí, sí, sí se arriesgan y no les importa, así se juegan el Corazón. Sí, pero, ¿sabes cuál es? O sea, mi tema no es que Corazón Films sean sus películas malas. Es más que no es igual de emocionante que que te invite Disney a una película. Ah, sí. O sea, no es lo mismo que me llegue la función de Endgame a que me llegue la función de Rob Zombie, ¿sabes? O sea, es más ese tema, no es que Corazón Films, si nos escuchan, o sea, yo los amo. Son gente muy amable, que siempre te trata bien, te invita a sus películas. Abrazo. Entonces, a mí me gusta mucho Corazón Films también, sus películas son muy buenas, pero mi punto es más, como, no es tan emocionante, ¿no? Que te inviten al estreno de Wonder Woman 1984 o que te inviten a Mala Santa o como sea. Ajá. Pero sí tienen películas de realidad, obviamente. La de la chica punk. O sea, sí, pero sí ya llegué a ese extremo de querer snacks de salmón, que yo odio el salmón sobre todo en los snacks. Entonces, cuando pasan a nadarnos en los eventos, yo nunca, nunca agarro, pero ahorita sí ya, ya, ya quiero así como de, mames, quiero hacer un estrencito de salmón. Ay, tengo ganas de decir, no, gracias. Sí, pero sí, ya quiero unos chilaquilitos sacar desde los eventos y llegar tarde y solamente desayunar e irme, o sea, todo ese tipo de cosas. Sé que difícilmente se va a volver a lograr eso pronto, si no es que ya hasta el otro año. Alguna, el otro día estaba viendo en un grupo de agencias que posiblemente en agosto, septiembre, ya vuelvan a retomar los eventos físicos. Sin embargo, pues sabemos que no van a ser los mismos, ¿no? Van a haber menos invitados. Entonces, seguramente, pues los eventos que hacen de presentación los harán por horarios. Si antes ya se aplicaba de tener a distintos medios en distintos horarios, creo que ahorita más que nunca se va a aplicar eso. Así es. O sea, las presentaciones van a ser escalonadas para no juntar tanta gente y que te expongas menos, pero pues eventualmente creo que pues si van a regresar los eventos físicos, pues tendremos que salir a enfrentarnos con el virus, ¿no? Que, como saben, un 80% de la población va a terminar infectada, lo cual es inevitable, como Thanos. Entonces, pues ya tocará por ahí salir a... Ahorita tratar de evitarlo lo más posible, ¿no? Obviamente si me invitan a un evento en junio o julio no voy a ir, claramente. Pero creo que las agencias, las marcas saben muy bien que nadie, yo creo, va a asistir a ese tipo de cosas en estos momentos. Entonces, a menos que sean las conferencias de Gatelli y de López Obrador, que los medios siguen yendo porque pues a final de cuentas no pueden dejarlo, ¿no? Son medios que se dedican a generar pues contenido de esas conferencias, pero pues nosotros que nos dedicamos al entretenimiento... Es la fuente. Pues no tenemos como esa necesidad, ¿no? De arriesgarnos ahorita ya después, si llega al mar un poco más la situación, pues ya estaremos retomando. De momento, pues seguimos aquí viendo películas de Netflix, siempre hay video. Ajá, y también muchas plataformas de videojuegos se pusieron guapos. Por ejemplo, Ubisoft regaló Tale of Light. ¿Qué otra? Una de los Rabbids. Regalaron Rayman. Ajá, este... También Epic Store, Epic Games han regalado muy buenos juegos. Sí. Grand Theft Auto. Sí, de hace siete o ocho años. El Grand Theft Auto es un juego muy viejo, pero sigue emocionando, ¿no? Y sigue vigente, sí, muy vigente. Sí, sobre todo el online. El online la gente inclusive rolea. No sé si, por ejemplo, Ibai o AuronPlay, todos ellos que son streamers pues españoles grandes, han estado haciendo una serie de roleo de Grand Theft Auto, donde pues, no sé, ayudan, hacen rescates, roban bancos, y tiene cada uno su personaje, y va conviviendo por ahí con la gente. Entonces, Grand Theft Auto V, a pesar de que ya es un juego viejo, por así decirlo, porque gráficamente se sigue viendo muy bien, y no cualquier computadora corre Grand Theft Auto V. De hecho, actualmente, yo creo que un porcentaje bastante grande de los que lo descargaron gratis no lo pudo jugar. O sea, yo he incluido que tengo aquí una MateBook 13 de Huawei, que es su computadora más potente, sin embargo, no es para jugar. O sea, esta computadora corre todo muy bien, todo es muy fluido, todo lo hace súper bien. O sea, puedes trabajar en ella, puedes editar, pero si la quieres para gaming, no, es la elección. O sea, yo me incluyo que tengo una computadora 2020, y no me sirve para jugar Grand Theft Auto V. Entonces, por ahí yo creo que muchas personas tuvieron ese inconveniente, ¿no? Con Grand Theft Auto, también regalaron Civilization VI, The Sid Meyers, que es como un Age of Empires, pero más moderno. Y ahorita están regalando otras cosas. Por ejemplo, Twitch Prime está regalando The Kingdom Fighters 2002, la colección de Samurai Shodown, varios juegos de SNK que salieron para arcades o para torcer a las viejitas. Sí, eso está hermoso. Y los está regalando Twitch Prime. Entonces, así como ya se están regalando muchas cosas, Bandai Namco estuvo regalando por un rato Pac-Man Championship Edition 2, que también ya es un juego, pues, un poco antaño, pero que te aligera, ¿no? Que te aligera la espera de PlayStation Plus y Xbox Live a través de Game Pass. O sea, este mes de junio van a traer... Ya está disponible Call of Duty, me parece, World War II, para que lo descarguen. Y el 2 de junio sale Star Wars Battlefront 2. Entonces, creo que las compañías han estado ayudando muchísimo para que los Frikis podamos pasar un momento, pues, agradable. Los que son fanáticos del anime quizá no, creo que son los más afectados de los Frikis, ¿no? Sí. Porque muchas producciones se retrasaron, entonces muchos animes ahorita están pausados y dejaron salir capítulos nuevos. Entonces, para los que son fans del anime, dentro de los Frikis creo que son los que más se han visto afectados, pero pues los que somos gamers o que nos gusta la tecnología, la tecnología tampoco se ha parado. O sea, los teléfonos siguen saliendo, Huawei sigue lanzando teléfonos, Motorola acaba de sacar nuevos Moto G8, Alcatel ha sacado muy buenos teléfonos en estos días, sobre todo el 1S 2020, que es un teléfono muy competente y que cuesta 2,700 pesos. O sea, en cuestión de videojuegos y tecnología, creo que no hemos sufrido tanto. Xiaomi acaba de sacar un otakus. No importa cuándo escuches esto. No, Xiaomi saca teléfonos todos los días, ¿no? O sea, no importa cuándo escuches esto. O sea, Xiaomi acaba de sacar un nuevo teléfono. Sin importar qué día escuches este podcast, Xiaomi va a estar lanzando un nuevo teléfono. Te lo puedo apostar. Es más, si nos escuchas dentro de tres años, Xiaomi va a estar sacando un nuevo teléfono. Te lo apuesto. O sea, siempre. No sé cómo lo hace. No te desespera a ti. Te saquen tantas cosas. Ajá. A mí de repente sí te confunde. Porque generalmente dices, no, pues yo soy seguidor de esta marca. A mí me gusta esta serie. Sé que va a salir. Este tiene un rato de vigencia. En cambio, Xiaomi, oye, ¿en qué estamos? No sé, algún mate. Solo sé que llevo un mí. Solo sé que llevo un mí. Sí, aparte se parecen. O sea, son muy parecidos. Su serie Redmi Note 9, la que ahorita acaban de lanzar en México ayer, que salió el Redmi Note 9 normal, el Pro y el Lite. Ya habían sacado el Redmi Note 9S. Todos se parecen. Tienen el Mi Note 10, que no es gama alta, pero está caro. O sea, oficialmente ese teléfono vale como 13 mil pesos. ¡Holo! Y es un teléfono que trae Snapdragon 720 o algo así. Y es un procesador de gama media, pero trae una cámara muy buena, dicen por ahí, de 108 megapíxeles, que hace muy buen trabajo en las fotos. Pero sí es difícil diferenciar a Xiaomi. O sea, yo realmente me pregunto cómo quieren segmentar su mercado a tal grado que no saben ni ellos mismos qué teléfonos han de tener, ¿no? Sí. De repente veo Redmi, ya van a sacar el Redmi 10X, Redmi Note tal, Redmi bla, bla, bla. Entonces, sí, yo creo que las compañías tecnológicas y de videojuegos pues han hecho buen trabajo siguiendo lanzando sus productos. Sí. A pesar de que se ha complicado los envíos internacionales, las importaciones, claramente, pues, consecuencia de la pandemia, pero no han dejado de hacerlo. O sea, compañías como Amazon no han detenido sus envíos. El comercio online ahorita está muy fuerte. Todas las compañías pues están dando cuenta de que invirtiendo en comercio online pueden sacar más venta que antes no tenían por pues no querer aprovecharlo, ¿no? Más que nada porque pues el comercio online ya tiene muchos años como que ya se quitó ese estigma de que si compras en línea te van a estafar. Antes era más común pensar eso, ¿no? Sí. Porque no teníamos tantas opciones, no sabías cómo validar a los vendedores. Mercado Libre, por ahí, yo creo que era de las pocas opciones que te ofrecían comercio online verdadero, pero poco a poco todas las marcas, todas las empresas, Walmart, Costco, Superama, Urrerá, todas, puedes pedir tus verduras, puedes pedir no solo cosas tecnológicas, puedes pedir leche, o sea, por ejemplo, ahorita Coca-Cola en su página web tienen envíos gratis, o sea, de todo, puedes pedir, puedes pedir de Santa Clara que es de Coca-Cola Company, puedes pedir tu garrafón de Ciel y todo te lo llevan a tu casa sin costo porque ellos ya tienen de por sí una ruta que distribuye a pues a barroteros o a mini supers, etcétera, entonces si tú pones tu dirección en el sitio web, te manda uno de esos distribuidores, te llega pues producto a tu casa, entonces ya todas las marcas creo que adaptaron el e-commerce que ahorita es muy importante que no tengas que arriesgarte, salir y de hecho si piensas ir a Walmart a una tienda porque necesitas pues víveres que es entendible, que te quedes sin comida, necesitas hacer despensa, tienen cerradas sus zonas de juguetes, las de electrónicos, las tienen encordadas, no puedes pasar y es entendible porque si quieres, inclusive ahí mencionan, si quieres un producto de estos está walmart.com.mx lo cual se me hace bien porque si no pues ahí se serían zonas de concentración donde la gente pues se detiene a ver las cosas, se detiene a ver los juguetes, entonces ahí sí sería como peligroso tenerlo pero pues para pues como uno como friki que está acostumbrado al comercio online que inclusive sobre todo pues prefieres Amazon a veces, que buscan en otras tiendas porque Amazon pues tiene productos importados directamente por ellos que hace que sean un poco más baratos que en los demás comercios pues ya estábamos acostumbrados desde su lanzamiento de Amazon hace como que fue cuatro años en México más o menos ya tienen un rato ya están bien establecidos entonces ya hasta mis papás conocen Amazon entonces ah por cierto la oferta de Amazon cuando se lanzó en México que era un portahuacates me quedé siempre con ganas de comprarlo a ver si un día esto es lo peor sobre todo ahorita en el hot sale que no sé si tú hayas comprado algo ya en el hot sale no fíjate que pues uno siempre lo anda checando ¿no? sobre todo en la madrugada cuando no puedes dormir sí ¿qué hago? voy a buscar en plamo de descuento vamos a ver qué hay 3 de la mañana ¿quién busca ofertas a las 3 de la mañana? yo y fíjate que las cosas que estaba buscando seguían al mismo precio sí eso fue algo que pasó de hecho en casi todas las pues como ¿cómo se dice? las temporadas de ofertas casi no hay o sea si te das cuenta hay veces que puedes encontrar un producto más barato que ahorita en el hot sale no bajaron tantas cosas creo que los bancos fueron los protagonistas del hot sale porque eran los que te daban ofertas o sea Banamex te devolvía el 20% que el viernes que era su preventa era el único día que iba a aplicar eso pero como no sirvió su aplicación lo extendieron todo todo el hot sale y también con tarjeta pues física no solo de la aplicación Banorte también te regresaba el 30% el primer día después ya solo el 15% entonces Bancomer Scotiabank inclusive que yo tengo Scotiabank Scotiabank nunca entra a ese tipo de promos y esta vez sí o sea me sorprendió neta entonces creo que en hot sale las promociones las tuvieron los bancos porque realmente en cuestión de precios en el día de la madre creo que se podían encontrar más ofertas si te diste también ahí a la tarea de buscar yo estaba pues en búsqueda de una tele ahorita ya la compré compré una TCL de 55 pulgadas que tiene Dolby Vision Dolby Atmos bastante completa que me recomendó Triforce Triforce saludos y en el o sea en el día de la madre había una tele de Samsung CULED que valía 11 mil pesos de 50 pulgadas y era modelo 2020 pero o sea no la compré porque me quise esperar al hot sale y dije pues si esa ahorita vale 10 mil pesos es lógico que después valga menos y en el hot sale estaba en 13 mil pesos o sea menos dos mil pesos más cara de lo que estaba en el día de la madre entonces pues me terminé decantando por TCL que es una marca o sea es el segundo fabricante más grande de televisiones no sé si lo sabías pero TCL es el segundo fabricante más grande después de de Samsung obviamente Samsung es acaparador en todo entonces en la industria de televisiones TCL es el segundo fabricante a nivel mundial o sea distribuyen crean y en Estados Unidos es una de las marcas más vendidas y en México aunque llevan más o menos 5 años todavía no tienen esa popularidad todavía cuando la compré me preguntó una amiga oye si es buena esa porque es que no me suena la marca y si es lógico mucha gente compra por la marca dicen no es que esta es Samsung esta es QLED pero no se fijan tanto en las especificaciones por ejemplo las pantallas de Samsung las que cuestan en el mismo rango de la TCL que me costó 9 mil 999 más la bonificación del banco va a quedar como en 8 mil pesos más o menos por una pantalla de 95 pulgadas y se estuvo súper bien entonces una pantalla de Samsung que cueste eso te da solamente el 4K que ahorita ya es casi de cajón y HDR10 pero el HDR10 es una tecnología que ya no está tan en boga porque o sea es buena porque te da mejores contrastes mayores colores pero es una tecnología que se queda un poquito atrás en competencia de otras como Dolby Vision que Dolby Vision ajusta la escena o sea que se ajusta cada escena en particular no hace un ajuste como por ejemplo HDR10 que solamente ajusta todo todo se ve igual o sea se ve bien pero todo se ve igual el mismo nivel de brillo mismos colores y en cambio Dolby Vision ajusta cada escena para que se vea mejor pero Dolby Vision es una tecnología que a las marcas les cuesta dinero integrarla ¿no? porque es de Dolby está patentada por Dolby entonces si quieres meterlo en tu pantalla o en tu no sé celular tienes que pagar por él y HDR10 es una función que puedes implementar gratis entonces por eso es buena claro pero si o sea TCL te da eso mismo por menor precio que no sé cómo lo hacen que es como Xiaomi de las teles dicen por ahí porque te dan prestaciones de gama alta o sea la tele es chasis de metal o sea no es plástico entonces es chasis de metal con marcos delgados Dolby Vision HDR10 también o sea tiene Android TV se puede conectar con Alexa 4K pantalla LED o sea es una pantalla muy muy buena y que adquirí a través de e-commerce o sea a través de Amazon que por cierto llega hasta el 3 de junio ahí un poquito pues la saturación se entiende que la gente pide muchas cosas y es difícil que se envíe como se tiene acostumbrado Amazon que si tienes Prime te llega un día después pero ahorita es muy complicado que pase de esa manera entonces pues se entiende pero otras como por ejemplo Liverpool que también hice una compra de unas películas de Marvel que estaban a súper buen precio en Blu-ray que te costaba cada película 60 y santos pesos me llegan hasta el 15 de junio o sea ahí sí se me hizo un poquito exagerado porque era casi el mes desde que lo pedí pero pues no sé igual depende de la carga de que de por sí la gente ahorita está recurriendo demasiado al e-commerce y pues es otra manera de sobrevivir a esta pandemia ¿no? muchos están gastando su dinero yo gasté dentro de mis posibilidades claro está pero hay gente que dice ah mira voy a comprar esto y voy a comprar esto y piden y piden y piden porque pues están entreteniendo de esa manera y el e-commerce a final de cuentas pues funciona para aligerar también la carga de estar encerrado sí es que eso es algo muy cierto psicológicamente le calma un poco el ansia ¿no? es como ah bueno no puedo salir pero ah mira esa pantalla que está bien padre ah pero mira ese monito ¿no? por ejemplo en mi caso yo he visto más muñecos coleccionables cosas para mis acuarias cosas por el estilo entonces son cosas que tú sabes que no necesitas muchas de ellas por ejemplo una pantalla está chévere sobre todo yo tengo mi pantalla de 4K de Samsung pero o sea si lo ves a manera de pues ya tengo una pantalla de 4K para que quiera otra nueva pues si lo ves de esa manera tampoco era necesaria ¿no? pero pues el hype o sea ya empecé a ver funciones nuevas la mía no tiene pues la mía es una 4K sin más es smart pero no no hace más cosas o sea tiene YouTube tiene lo básico pero no le puedo no la puedo programar con Alexa no le puedo decir que la aprenda a través de la voz o sea todo ese tipo de funciones pues ya no las tiene entonces pues yo sí dije me voy a comprar una tele y estuve buscando y estuve viendo y a las 3 de la mañana como dices decía oh una oferta de tele y la estuve estuve traté de hacer una compra bastante informada no quise como irme así luego luego a la primera cosa que se me ocurriera no fue la primera tele que vi sino que estuve viendo videos aunque he notado que el segmento de las TVs está descuidado en YouTube casi no hay reviews de teles y si encuentras reviews es como del mismo canal hay un canal que se llama Machina 4K que es como el único canal que te sales y buscas una review de TV o sea es el primero y de los pocos porque ahí está Ratings que es una es una pues página gringa que hace sus reviews en YouTube y Digital Trends o sea son tres opciones que tienes para ver reviews e inclusive la pantalla que yo compré no está o sea no está ese modelo en YouTube no hay un solo video de esa pantalla o sea ni uno no he encontrado un solo video de ese modelo en específico o sea hay videos de TCL pero no hay videos de eso entonces he notado que en YouTube está como un poquito descuidado ahí el mercado de las teles no sé por qué bueno es que también es un poco más difícil porque por ejemplo los celulares supongamos tú te lo dan o tú lo compras haces tu material y lo vendes ¿no? como algunos amigos que por ahí dicen que si tienes pruebas tienes pruebas pero ¿qué es lo que pasa con una pantalla? para empezar es un gasto considerable y a largo plazo exacto corto mediano y corto largo plazo y es más difícil que tú saques un monitor vendiéndoselo a tu público regalándolo a un celular ajá entonces si por ahí va por ejemplo por ejemplo yo ¿no? tú dices oye ¿te interesa una pantalla? a mí no porque casi todos los celulares te voy a vender mi pantalla interesa te la dejo barata pero pues es que yo tengo mi computadora y tengo doble pantalla en la computadora entonces una BenQ y una LG muy bien BenQ dicen que sale bueno ¿no? en monitores ha estado muy coqueto es la marca que tiene más forma en monitores creo al menos en gaming BenQ está bastante bien posicionado porque es más difícil que no sé Samsung o LG te vendan un monitor de los suyos sobre todo porque son más caros o sea Samsung y LG te dicen mira tengo este monitor 144 Hz bla 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 colores increíbles pero luego ves el precio y 18 mil pesos y luego ves el precio de un monitor BenQ que igual tiene 144 Hz es curveado que a mí no me gustan las panteras curvas pero a muchos sí entonces pues tiene como las mismas características y quizá no sé las mismas funciones que te ofrece Samsung por 18 mil pesos BenQ te las da por 6 mil pesos y si quieres un monitor que no sea tan ostentoso que no sea tan de gaming pero que sea 120 Hz que tenga unas 26 pulgadas los puedes encontrar hasta en ¿qué? 3 mil 2 mil 500 pesos y son muy buenos o sea BenQ tiene muy buenos materiales es cómodo entonces creo que sí pues sí para la gente que o sea si no fuera por mis consolas y porque pues yo sé que ya van a salir las nuevas creo que no hubiera renovado mi TV porque pues actualmente me ha funcionado con el Playstation 4 Pro con el Xbox One X el Switch y puedo jugar todo muy bien pero pues por ejemplo no sé si quieres jugar ahorita The Last of Us que desde la desde su primera parte desde la versión remasterizada en Play 4 tiene una opción para jugarlo con HDR y yo no lo puedo activar o sea no hay manera de que lo active porque mi pantalla no tiene HDR entonces aunque quiera jugarlo de esa manera pues no puedo entonces son funciones que se van agregando ¿no? sobre todo ahorita que ya las nuevas consolas van a integrar el RTX y el ¿cómo se llama? Ray Tracing la tecnología de sombras iluminación sí el Ray Tracing que pues básicamente es un seguimiento de la luz natural ¿no? es lo que dice toda la gente de estos muchachos de NVIDIA y todos ellos que son quienes que implementaron sí es correcto fueron los primeros en implementar eso con sus tarjetas RTX y pues a pesar de que no sé si llegas a ver en Gears of War 5 ahorita una simulación muy buena de luz de sombras no son en tiempo real son simulaciones o sea la sombra siempre está ahí el reflejo siempre está ahí este todo lo que ves ahí todo el tiempo está ahí son cosas que están fijas y en cambio con Ray Tracing la iluminación se convierte en tiempo real las sombras el luz los reflejos todo se vuelve una simulación todo se vuelve real o sea cuando pasas por un charco y lo pises el reflejo se va a ver afectado todas las fuentes de luz se van a ver ahí entonces es una tecnología que yo considero va a ocupar demasiado el HDR para que se vea mejor entonces por eso fue que dije pues ya van a salir las nuevas consolas yo voy a ir por el Playstation 5 de salida el Xbox si me llama la atención pero me lo voy a comprar después o sea no somos ricos como para estar comprando todas las consolas y menos con lo que van a costar entonces me voy a ir primero por el Playstation 5 ya después me compraré el Xbox pero si consideré pues bastante útil una pantalla más grande y que tuviera funciones pues que se van a utilizar con las nuevas consolas entonces por ahí también pues dije bueno igual si la cuarentena se extiende pues ya tengo pues por ahí para ver Netflix más a gusto para ver pues las películas de Marvel que me van a llegar más a gusto entonces por eso fue que hice la compra y de hecho no he comprado muchas cosas o sea eso las películas de Marvel y ya ah esto es chévere entonces compras videojuegos streaming es la manera en la cual un friki ya ha sobrevivido a este encierro sí bueno sé que a lo mejor es complicado a veces encontrar pues todas las formas de entretenimiento que hay entonces no sé por ahí nos dimos a la tarea de investigar una nueva aplicación que se llama Freakin así es que es como una sección amarilla de hecho lo explica por ahí Pablo que es su director general que es como una sección amarilla freaky o sea tienes eventos ahí que ahorita no hay pero hay eventos virtuales o sea hay eventos virtuales que se siguen haciendo y en esta aplicación vas a encontrar esto vas a encontrar gente de interés vas a encontrar medios especializados entonces pues qué mejor que hacer una entrevista con él ¿no? así es entonces ya vimos de cómo sobrevivir ahora vamos a ver cómo gozar con lo friki bueno pues vamos a entrevista entrevista a la vanguardia nosotros siempre hemos luchado por dar a conocer las cosas frikis porque somos medio geeks como ustedes les quieran llamar y acabamos de conocer bueno al menos yo una aplicación muy interesante de la cual ya les hablaremos y qué sorpresa que esta vez nos acompaña ni más ni menos que el director general de la aplicación Frikin Pablo Naop Domínguez ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? hola muchas gracias por invitarme con todo gusto aquí estamos listos oye antes que nada algo que quisiera saber es ¿por qué Naop? ¿de dónde sale? porque lo estuve buscando y nada más encontré que era una escuela de psicopataos pues mira a lo largo de los años han salido como varias cosas que se llaman Naop pero eso en realidad es este pues un seudónimo que tiene mucha historia y mucho tiempo yo lo uso desde los 13 años para que te des una idea entonces pues en realidad no es nada en específico simplemente es como un handle de estos que te inventas en internet les spoileo que es por ahí tiene algo que ver con una canción de David Bowie ni siquiera es freaky fíjate la referencia aunque bueno es un poco freaky no sé si alguna vez oyeron hablar de un videojuego que se llama Omicron The Nomad Soul más o menos de ahí viene pero pues ya es viejísimo como te digo bueno antes de conocer la aplicación queremos conocer a la gente que está antes de dónde surge me dices que tú has sido freaky de toda la vida cuéntanos cómo fue para ti este desarrollo el inicio de lo freaky en México sí pues la verdad es que ya estamos algo rucos bueno ya estoy algo rucos no me tocó vivir una época que pues lo freaky sí era bastante raro donde donde todo lo que tú tenías que consumir de estas categorías que nosotros le llamamos pues no era tan fácil de conseguir no teníamos internet había tianguis lo más que conseguías muchas veces era pues piratería pero ha habido un boom o sea de los 2000 para acá en realidad ha ido creciendo exponencialmente todas cada una de las industrias creativas las industrias freaky y pues yo lo que empecé a ver pues es que algo que nunca te habías imaginado en tu infancia es que te ibas a poder dedicar a esto que mucha gente ya lo hacía digamos que mucha gente ya tiene una pequeña empresa que se dedica a desarrollar videojuegos o que se dedica a desarrollar juegos de mesa o una editorial o cosas así ¿no? y entonces vimos que había un nicho que realmente ninguna plataforma digital estaba atendiendo del todo o sea tú puedes encontrar cosas freaky en todas las redes sociales o puedes encontrar muchos medios especializados pero no había como tal digamos esta sección amarilla de lo freaky que tanto nos hacía falta para poder dar con todo lo que nos interesa de una manera práctica completa empezamos a ver que había muchos eventos con poca afluencia queríamos ayudarlos tiendas nuevas que no eran tan conocidas etcétera entonces pues fue como una manera de conjuntar tanto mi profesión que yo me dedico a desarrollar sitios web y aplicaciones con mis hobbies ¿no? entonces de ahí surge oye ahorita que estás diciendo de toda tu historia todo tu contexto ¿te acuerdas cuál fue el primer evento freaky al cual asististe? déjame pensar está difícil esa pregunta yo creo que debió ser la mole yo creo que sí debió ser la mole por ahí de 2001 una cosa así creo que sí en la alberca olímpica sí 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 y por ahí entonces pues también estaba la mexif y estaban esas la conque pero que yo recuerde solo me tocó ir a la mole de esas ya muy bien sí de hecho yo recuerdo justamente lo que tú dices de que era difícil conseguir cosas y aparte ibas y un llaverito te salía supercaro y todo y de repente salías con los chicles japoneses ¿no? sabor melón y todo eso o los poquis no los poquis en ese entonces muy bien entonces ¿tú cómo definirías freaking? ya dijiste como una sección amarilla pero sí claro pues mira freaking es la aplicación que cataloga todo el contenido de cultura popular en México lo dividimos primeramente por varias secciones que es lo que catalogamos catalogamos eventos lugares ahora personas y tenemos una sección de noticias y todo el contenido de la app lo dividimos por categorías freaky para que tú puedas encontrar lo que más te interesa con mayor facilidad están las categorías otaku cómics gamer sci-fi y fantasía coleccionismo tunes y tabletop que es juegos de mesa y aquí la gente ¿cómo puede incluirse? de hecho aquí tenemos a nuestro amigo Vic que él ya está registrado su sitio la demoniaca chequenlo ¿qué tan complicado es para mí como como un medio como una empresa darme de alta con ustedes o ustedes los buscan ¿cómo es este proceso? no es para nada difícil y de hecho estamos buscando hacerlo cada vez más fácil inicialmente como estábamos probando pues como nosotros también digamos no llevamos tanto tiempo y no somos tan grandes pues empezamos integrando a toda la gente pues que ya nos había extendido la mano o que estaba colaborando con nosotros en octubre del año pasado lanzamos una especie de beta donde tuvimos ahí a todos nuestros aliados algunas editoriales independientes algunos medios era un listado realmente muy cortito eran creo que menos de 30 personas en la sección de personas o 30 más o menos y poco a poco se fueron integrando más aliados fuimos agregando más cosas hasta hace un par de meses hasta principios de la contingencia digamos que lanzamos relanzamos la sección de personas ahora con más funcionalidad para que sea más navegable para que la gente pueda publicar novedades para que haya un feed de todo lo que estas personas que están en el catálogo están compartiendo y el siguiente paso es entregarles el control de su perfil para que así como si fuera Facebook o si fuera Instagram o lo que sea ustedes se puedan meter hacen login y empiecen a modificar su información a publicar cosas ese es el objetivo en realidad si tenemos como una serie de alineamientos porque como te habrás dado cuenta pues Freaking no es como tal una red social entonces no hay comentarios eso es importante y tampoco estamos enfocados a simplemente compartir cualquier cosa sino que nuestro enfoque es el contenido ya sea que tú hagas un cómic o que hagas un videojuego o que tengas un medio y entonces hagas reseñas hagas video hagas notas etcétera el chiste es el contenido entonces lo que nosotros queremos es que Freaking sea una plataforma donde ustedes puedan dar a conocer su contenido de esta manera es que hemos ideado algunos lineamientos que constantemente también estamos adaptando porque por ejemplo surgen las plataformas de streaming y todos los streamers los casters etcétera que también queremos poder integrar ya nos han llegado varias solicitudes de personas que realizan lives y cosas así queremos poderlos integrar entonces para que su novedad si llegue lleve específicamente a su live pues estamos ahí ideando algunas integraciones o algunas maneras de que pues no publiques una novedad y que no lleve a nada ¿no? porque pues solo lleva tu canal de Twitch y quién sabe cuándo fue y etcétera ¿no? entonces estamos viendo de qué manera lo integramos y poco a poco se van a ir añadiendo nuevas clases de contenido nuevos tipos de persona por ejemplo queremos integrar te digo casters streamers queremos integrar comunidades para que también puedan por ejemplo montar sus propios eventos de la comunidad entonces ahorita lo único que tú tienes que hacer para estar en Freaking es checar los lineamientos ver si lo que tú haces ya está cubierto y mandarnos un correo sin embargo en un par de semanas máximo ya vamos a tener directamente un formulario de registro para todas las personas que hacen algo y se quieran registrar lo tengan ahí facilísimo sin necesidad de mandarnos un correo ni nada nada más nos escriben y nosotros ya bueno nos llenan el formulario y nosotros les contestaremos de acuerdo a si se pueden integrar o no algo que les pedimos por ejemplo a los que ya son un negocio como una pyme digamos es que si tengan por lo menos un sitio web que no sea nada más una página de Facebook entonces es también como tratar de ayudar a la industria a adquirir cierta profesionalización y que esto le dé más confianza a los usuarios generalmente cuando una aplicación de esas inicia pues ya no dices ah voy a buscar lugares y te salen como tres o cuatro en todo el país pero aquí sí fue oye este en mi colonia hay tres lugares que yo no conocía oye en la de Alada hay otras ocho y entonces la verdad es que está muy bien mapeado este aquí lo hicieron vía Google Maps o de igual manera una red de frikis en las que dicen oye por cierto este lugar ¿cómo es tú? pues fíjate que esa es una de las cosas que realmente más me enorgullece porque todo es a mano en realidad no hay ningún este feed digamos que nosotros jalemos y ya de ahí pues un montón de información ¿no? sino que hemos ido catalogando de hecho estuvimos como seis meses tanto trabajando en el código como haciendo un catálogo previo antes de lanzar por ahí de octubre de 2018 estuvimos seis meses antes pues catalogando montando cosas programando para que ya empezáramos con un catálogo teníamos al principio creo que lanzamos con mil lugares ¿no? ahorita ya vamos por mil quinientos me parece desgraciadamente pues con este confinamiento pues la sección de lugares es la que ha quedado más relegada ¿no? porque pues nadie puede salir y ver todas las cosas que hay a su alrededor en cuestión de locales pero ya estamos también por integrar sitios en línea y pues como te digo todo es a mano en realidad sí sí son muchas comunidades dependemos mucho de nuestros aliados que nos dicen oye voy a tener un evento oye encontré esta tienda de tal cosa o nosotros colaboramos con esta otra tienda o lo que sea entonces así es como nos va llegando la información además de internet y también vamos ¿no? o sea el equipo va a eventos el equipo va a tiendas tenemos alianza con algunas tiendas y lugares y pues normalmente lo recomendamos y así es como también corroboramos que la información sea verídica si de repente nos topamos con un organizador de eventos que pues se clavó la lana y no hizo el evento y defraudó a los asistentes pues ya no montamos eventos de ese organizador o si son por ejemplo proyecciones cinematográficas que no tienen licencia y que están cobrando boleto pues tampoco las metemos porque ya hay esfuerzos que son oficiales que tienen licencia que están sucediendo y pues que hay que apoyar porque si no van a dejar de llegar los contenidos oficiales ¿no? y todo se vuelve otra vez como era antes con la piratería con la informalidad etcétera yo tengo una pregunta respecto a lo que mencionas ahorita de pues la variedad no más que nada quisiera saber cómo ha sido la aceptación de pues los medios los eventos los locales que han sabido de la existencia de Freaking ¿cómo han respondido hacia ustedes? ¿ha sido positiva? ¿han tenido pues un feedback? pues más que nada eso ok pues fíjate que ha sido una lucha constante por sacar a la gente de las redes yo así lo definiría porque un problema que tienen las redes es que pues tu like en eso se queda no necesariamente quiere decir que tú vas a ir a la tienda o que vas a ir a su evento tú le das a asistir a un evento pero pues no vas ¿no? entonces esto es algo que nos ha costado trabajo como que la gente se dé cuenta que tus 10 mil seguidores en Facebook en realidad pues si tienes suerte solo 100 de ellos van a ir a tu evento ¿no? o menos entonces es como esa parte la que queremos diferenciarnos porque nosotros la audiencia que tenemos a lo mejor no es tan impresionante todavía pero son gente que participa que hemos conocido en los eventos que ahí en persona les hemos enseñado a usar la app entonces pues de repente si nos ha costado trabajo como que la gente en posición de locatarios o de organizadores de eventos se pues le entienda ¿no? le entienda el concepto de la app que no es una red social que es como un catálogo que la gente los puede conocer que están las push notifications esa clase de cosas ha costado como un poco de trabajo que le entiendan a que no somos tampoco no somos un medio sino que somos una herramienta pero por cada cada uno que no la entiende nos da mucha satisfacción conocer a otros tres cuatro que sí la entendieron y que nos echan mucho la mano y que están súper entusiasmados con el proyecto desde marcas hasta pequeños organizadores hasta pequeñas tiendas escuelas de dibujo como Arts Vita cosas así pues se entusiasman con la app nos dan todo el apoyo así hemos ido creciendo y pues lo que nosotros les decimos es así ahorita tengamos mil o diez mil o veinte mil o lleguemos al millón siempre vas a estar con nosotros porque pues nosotros no vamos a a dejar a nadie fuera siempre y cuando pues sean constantes y sean profesionales ¿no? Vale y en cuestión de crecimiento que mencionabas ahorita ¿cuál es la plataforma de descarga pues que tiene mayor éxito de la aplicación? Fíjate que el 80% de nuestros usuarios están en Android ya vamos a pegarle a los 20 mil descargas más o menos pero el 80% son de Android en iPhone casi no y uno de los grandes temas a los que nos hemos enfrentado es que la mayoría de nuestros usuarios pues son jóvenes son personas que a lo mejor se les acaba de repente muy rápido el espacio en el celular y necesita hacer una app súper ligera porque si no pues no la van a poder instalar o luego ni tienen datos ¿no? Nos hemos topado mucho en los eventos que luego la gente llega sin datos o que no tienen ya suficiente espacio o su teléfono es muy viejito y todo eso pues es un impedimento tecnológico al que constantemente nos estamos enfrentando y en iPhone pues desgraciadamente no ha habido tanto tanta recepción es el 20% de los usuarios son en iPhone y sí da algunos algunos problemas la publicación de apps en iPhone porque tarda un poquito más de tiempo las actualizaciones en aprobarse etcétera pero no los descuidamos la verdad es que ahorita ya la app está a la par hubo un momento en que no había la misma funcionalidad en iPhone que en Android pero ahorita ya todo lo que ves en Android lo puedes ver en iPhone entonces generalmente la plataforma que tengas es este te puede servir estamos viendo también de integrarnos a la Huawei Store porque nos han llegado muchos usuarios que de repente ya no pueden actualizar la app porque ya no le sirve la Play Store entonces bueno Google Play estamos viendo también integrarnos ahí a Huawei oye tú del otro lado ¿cómo fue este proceso? ¿cómo fue para ustedes descubrir la aplicación e integrarse a ella? pues nosotros empezamos a recibir los comunicados de parte de Diego que creo que está por ahí sí y pues empezamos a publicar las cosas creo que el trato o sea la relación se llevó más que nada entre Jorge y él y pues ya empezamos a desarrollar los artículos a escribir acerca de la aplicación a mí me pidió que la descargara un día para poder hablar mejor de ella porque no puedes hablar de algo que no conoces entonces la descargué en mi teléfono la vi y pues después de un par de semanas ya nos comunicó que ya estábamos dentro del catálogo de Freaking lo cual a mí me dio bastante orgullo porque pues formar parte de una nueva plataforma que tiene tanto potencial de crecimiento la verdad es que es muy emocionante entonces creo que la relación con sobre todo con Kitsune ha sido bastante cordial hemos tenido la información de los nuevos cambios lo que comentaban ahorita del añadido a la interfaz de personas que ahora es manejable es más manejable que diga este ha sido bastante bastante bien yo creo que son personas que dan a entender muy bien pues la plataforma que tienen el potencial que tienen también lo que están buscando y como medio de comunicación creo que es una herramienta bastante útil para pues además de apoyarlos a difundir pues también nosotros poder tener un poquito más de alcance del proyecto que gente que no nos conocía que esté navegando por ahí buscando nuevas personas de entretenimiento medios de comunicación ahorita que ya van a integrar streamers y no sé si por ahí también haya planes para eventos de esports que todavía no hay tantos en México pero no sé si hay algún plan ahorita para mi siguiente pregunta planes sobre esports específicamente que ya tengan por ahí targeteados algunos eventos con los cuales pues hacer el partner como lo hicieron con la mole y que se conviertan en la aplicación por ahí de esports que luego también se deja mucho pues la gente no sabe que hay un torneo de Gears of War o que va a haber una final de Rainbow Six en el Pepsi Center entonces por ahí no sé si van a buscar también expandirse hacia pues los esports que ahorita es el tema tendencia de los videojuegos sí pues efectivamente sí ahorita te contesto nada más antes de eso muchas gracias también a Demoníaca por haberse integrado la verdad es que pues sí nos da gusto que los medios también nos ayuden a que el catálogo de personas esté más nutrido porque justamente como mencionas la idea es que los conozcan nueva gente y sobre todo también puede ser que la gente que tiene proyectos por ejemplo que abarquen categorías de las que ustedes escriben o publican pues se acerque a ustedes para también comunicarles sus noticias y de repente yo soy un estudio de desarrollo de videojuegos y quiero dar a conocer mi videojuego pues me meto a Fikin veo todos los medios y pues a los medios especializados en gaming pues les mando mi información esa es un poco la idea de la sección de personas que también sea como un espacio donde la gente pueda encontrar con quien colaborar y al respecto ajá exacto networking y al respecto de los esports justamente tenemos una alianza bueno tenemos alianza con FEMES que es la Federación Mexicana de Esports ellos nos mantienen al tanto de todos sus eventos y siempre están en la app ahorita no han tenido el último que hubo fue un torneo de FIFA con la comunidad ANADE LGBT también tuvimos unos eventos de Mortal Kombat con una comunidad que se llama Blood Alliance tenemos alianza con varios medios de videojuegos como navegando en videojuegos algunos estudios de desarrollo pero en cuestión de esports estamos justamente colaborando con Game Metron que ellos son una firma de abogados dedicados exclusivamente a lo friki en específico a los videojuegos y a los esports organizan también un congreso se llama Foro Iberoamericano de Esports me parece se llevó a cabo la primera edición en noviembre del año pasado y con ellos justamente vamos a tener una alianza muy similar a la de la Mole o a la de la Mega XP donde tú vas a poder en la aplicación encontrar todo lo relativo al evento los invitados las actividades etcétera y el chiste es que más eventos se sumen a esta iniciativa pero de entrada yo creo que ahorita no va a haber eventos hasta el 2021 seguramente el Foro Iberoamericano de Esports se va a recorrer hasta el 2021 el que se tenía pensado para este año pero no importa o sea los eventos en línea siguen y aunque no son eventos tan masivos los puedes encontrar en la app y eso es lo padre estamos ya integrando todo torneo que nos topamos lo metemos y si alguien nos lo pasa pues es mucho mejor porque así tenemos la información antes le damos más difusión todas las comunidades que organizan torneos son bienvenidas también a que si va a suceder si hay un link a donde la gente lo pueda checar y todo esto pues lo montamos en la app y se difunde lo que estaba viendo es que solamente están cubriendo por este momento la Ciudad de México y zona metropolitana ¿no? o cómo está esta extensión la cobertura de la aplicación y sus eventos fíjate que hasta este bueno digamos hasta 2019 o principios de 2020 así era tú al principio seleccionas tu área geográfica digamos Ciudad de México y área metropolitana o Valle de Toluca porque como el catálogo se enfocaba en cosas presenciales pues si era como los lugares que están a nuestro alcance ¿no? la mayoría del equipo es de Ciudad de México tenemos también en Toluca a nuestro community manager y entonces de esta manera fue como que nutrimos el catálogo con cosas verídicas porque son cosas que podemos checar podemos ir directamente y revisarlas eventos, lugares, etc. ahorita con los eventos en línea y los sitios en línea que estamos por integrar a la parte de lugares ya no es necesario limitarnos a la zona geográfica en la que habitamos porque pues son son eventos en línea entonces si tú te fijas de hecho en el catálogo de eventos ya vas a encontrar eventos que son de pues organizadores de toda la república e incluso estamos empezando a catalogar eventos presenciales los más importantes por ejemplo si va a ser el Jalisco Talent Land en la parte de gaming lo teníamos catalogado ya se recorrió hasta 2021 ya no se va a hacer pero ya estamos integrando los eventos más importantes de otras ciudades y por ahí les espoileo que la idea es que a principios de 2021 ya se lancen como otras ciudades porque si es importante que tú puedas seleccionar tu ciudad y que veas los locales que hay ahí y que veas los eventos que va a haber de manera local aunque no sean tan importantes porque a lo mejor tú te gusta jugar Magic y estás buscando una comunidad de Magic y pues mejor buscas una que esté por tu casa que una que está en Ciudad de México cuando tú vives en Querétaro o en Guadalajara entonces lo que queremos hacer a partir de 2021 es empezar a lanzar más ciudades las más importantes son Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla es como las que hemos visto en que más actividad hay Yucatán de repente también evidentemente va a ser difícil como llegar a todas y esto solo es del ámbito presencial pero estés donde estés si tú checas ya los eventos en línea pues lo bueno es que suceden suceden en línea y no tienes que desplazarte ahorita que mencionaste Mike a ver vamos a regresar un poco a lo personal dentro de lo friki ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo tuyo? los juegos de cartas coleccionables el rol el anime el manga cuenta todo parecerá exageración pero la verdad es que yo sí la tengo bien difícil cuando me preguntan eso porque digo yo yo siempre digo que soy principalmente de dos cosas la ciencia ficción y los videojuegos porque si tuviera que escoger algo pues eso sería pero en realidad o sea yo compro manga compro juegos de mesa me enganché mucho a comprar Amiibos este el coleccionismo los cómics o sea realmente le hago a todo ¿no? y veo anime igual veo anime que veo películas de animación occidental que veo cine que veo este series de de fantasía o de ciencia ficción en los servicios de streaming o sea realmente yo me considero un friki de todas las categorías no tanto así el equipo fíjate que ha sido difícil encontrar gente que pues sepa de qué le estoy hablando cuando le hablo de los planes walkers en Magic ¿no? también he jugado a TCG he jugado Magic he jugado Pokémon etcétera en TCG el equipo el equipo sí es mucho más especializado tenemos alguien que es súper clavado de los cómics alguien que es clavado de la cultura japonesa alguien que es clavado del cine así ¿no? entonces este pues es más difícil que todo el mundo le haga todo sobre todo a los juegos de mesa yo desde que descubrí los juegos de mesa he querido obligar a todo el equipo a jugarlos pero siempre cuesta trabajo sí sobre todo ponerse de acuerdo en cuál juego elegir sí no de hecho mi última pregunta pues era hacia las miras al futuro pero pues ya la contestó Pablo entonces era mi última mi última pregunta al respecto pero pues ya sabemos que en 2021 se vienen pues proyectos importantes con otros estados de la república lo cual creo que le va a gustar pues a la audiencia ¿no? sobre todo cuando publiquemos también en Demoniaja que tenemos como muchos fanáticos en Guadalajara siempre que publico algo de Ciudad de México no faltan dos o tres personas que nos dicen sí pero es que en Guadalajara en Guadalajara entonces está está súper interesante que en Monterey creo que no tenemos tanto pero en Guadalajara sí tenemos varios fans entonces cuando se enteren que el próximo año van a tener ya su sección amarilla friki para que vayan a comer ramen donde quieran y esté cerca de su casa creo que les va a emocionar bastante entonces pues muchas gracias por la respuesta de la última pregunta que te iba a hacer entonces yo ya estoy completo muy bien bueno no sé si hay algo más que quieras agregar Pablo sí tienes razón Guadalajara está muy cañón hay muchas cosas sucediendo en Guadalajara y además de las ciudades viene por ahí también una sorpresa no sé si ustedes ya conocen los freebies que son unos como coleccionables digitales que nosotros tratamos de hacer como recompensa a los usuarios tú los coleccionas a los monitos intercambias sus partes y te creas tu avatar y además luego les damos un pin un botón cuando estamos en eventos presenciales ahorita estamos buscando nuevas maneras de gamificar la aplicación para la gente para el usuario en general no nada más para las personas que tienen un proyecto friki sino para todos los que están usando la app queremos que ganen más recompensas por usar la app en sí entonces pues por ahí va a haber algunas sorpresas donde ya van a tener como más logros que tú puedes desbloquear los freebies y pues eso te va a dar conforme avances en nivel digamos te va a ir dando recompensas tangibles digitales y también físicas entonces es algo que queremos implementar también dentro de poco y pues den por seguro que van a tener toda la información en cuanto lancemos esas actualizaciones ya muy bien oye algo que ahorita me suena mucho es que ustedes se están preocupando por crear una comunidad sana y participativa lo cual está muy chévere pero en la aplicación al no poder comentar ¿cómo puede la comunidad interactuar entre sí? ¿piensan en un futuro volverse una red social? ¿tienen página? ¿tienen grupo en redes sociales? ¿cómo la gente puede estar más en armonía con su comunidad? Sí fíjate que era todo un tema justamente nos bueno estamos en todas las redes no tenemos un grupo como tal pero ya veíamos a nuestros usuarios en muchos eventos y de repente era bien bien padre encontrar chavos que los conocíamos en un evento y de repente ya nos seguían a todos los demás y alguien que conociste en el unboxing convention de repente gracias a freaking ya conoció los juegos de mesa y entonces ya van los eventos de juegos de mesa y te lo topas ahí y ya te saluda y les encanta y más bien la comunidad se daba de esa manera de manera presencial pero ahorita con el confinamiento y todo esto lo que vamos a empezar a implementar la verdad es que yo no quiero que se convierta en una red social ni crowdsourcing ni cosas así porque pues al final el chiste es que el enfoque esté en el contenido y en el en el catálogo curado ¿no? pero si les vamos a dar un perfil a las personas eso es otro spoiler para que tú ahí puedas presumir tus favoritos puedas armar tus freebies y presumir los que más te gustan a la gente tu nivel tu varias cositas por ahí que ya de hecho ya hemos estado pensando esa va a ser como la primera como manera digital de tú compartirle a tus amigos tu presencia en freaking por medio de tu perfil y pues pues en algún momento pues veremos para dónde nos lleva la necesidad ¿no? si de plano la gente lo pide pues nosotros no nos vamos a negar ¿no? entonces pues eso eso es básicamente lo que viene muy bien y bueno yo creo que la última pregunta será para para ambos quiero que me digan honestamente que prefieren Marvel o DC está bien fácil tú primero Vic yo Marvel pues ya somos dos la verdad es que si te salen esto DC si he leído cómics pero no nunca ha sido mi fuerte y no he visto ninguna película de DC del universo cinematográfico actual más allá de Man of Steel es que bueno DC antes era no sé DC ha perdido como mucho mucho auge de tanto reinicio que han hecho de sus series y tantos reboots el Doomsday Clock y todas sus nuevas series que se inventaron creo que DC perdió pues mucho auge del que le criticaban a Marvel que Marvel a cada rato también como que hacía reinicios de sus de sus franquicias en los cómics entonces ahorita en esa cuestión creo que en cómics están bastante parejitos ya y pues en el cine no hay manera de decir que DC la verdad ah porque está bien animado híjole tampoco soy muy fan de hecho acabo de ver hace poquitos días la de la de Apocalypse War que todo mundo decía que era buenísima y yo siento que tiene los mismos problemas que su franquicia live action de DC Comics o sea te meten muchos personajes a lo bestia no te explican de dónde salen no te importa cuando los matan inclusive porque no sabes quiénes son o sea a mí no se me hizo la gran película pero pues respeto a quienes son fans de DC y es raro fíjate porque yo sí recuerdo que yo era súper fan del Batman Animated Series y que yo coleccioné la luna de estampas de la primera película de Tim Burton o sea lo recuerdo perfectamente pero con el paso de los años no sé por qué simplemente Marvel se ha ganado más mi afecto sí por esta parte del seguimiento y fueron creando una historia y la fueron fortificando en realidad DC sí se perdió mucho en el camino de vamos por este ahora vamos a cambiarle ahora vamos entonces ya no es lo mismo es como dice el Vic ya si se mueren te da igual al rato sacan uno nuevo sí me siguen teniendo cosas padres ¿no? o sea yo sí les reconozco de repente sí me compré el cómic de la boda de Batman y Catwoman y o sea pero pues es por puro por puro morbo yo creo de repente ya por nuestra parte sería todo por el momento ¿dónde los puede encontrar la gente en redes sociales tus redes personales? sobre todo las redes de FreakIn yo realmente no tengo redes como tal más allá de mi perfil personal pero pueden encontrar FreakIn en Facebook Twitter Instagram YouTube buscándolo como tal Freak-In y sobre todo descarguen la app que es gratis y siempre será gratis y está en Android y iOS de hecho lo más importante de esta aplicación es que es sumamente fácil de utilizar no importa si tienes 50 años le picas y vas a encontrar todo está muy bien informada francamente o sea hay cosas que yo sabía de mis alrededores por ahí hay varios amigos en las personas que quieres seguir lo cual es muy chévere y bueno yo creo que por ahí nos seguiremos viendo descarguenla si se los recomiendo además les llegan notificaciones de oye va a haber este ahorita fue la asociación japonesa ¿no? un club que están organizando en línea si les gusta la categoría otaku de cultura asiática pues hay muchas cosas siempre entonces ya vieron siempre van a encontrar algo que hacer algo que ver y sobre todo algo que conocer muchas gracias Vic ¿dónde te encuentra la gente? pues ahorita estoy en mi cuarto entonces no he salido en dos meses y medio así que me pueden encontrar aquí si quieren mandar comida pues con todo gusto se los acepto un The Last of Us Part 2 también se los acepto pero en las redes sociales pues es arroba demoniaca estamos en Freakin como decía Pablo tenemos Facebook Instagram Twitter y en mi perfil personal también publico cosas de tecnología y videojuegos me encuentran como Víctor Arrecao en todos lados oye y en TikTok porque también te he visto por ahí en TikTok haciendo el ridículo ya tengo 100 seguidores ahí vamos bueno no sé tenías como 20 años yo creo ya me sentí ruco no para nada pero muchas gracias por la entrevista estuvo cool sí muchas gracias Alberto sí muchas gracias Alberto Vic a ustedes un placer y bueno ya lo escucharon amigos ustedes descarten la app aprendan conozcan y sobre todo cuídense mucho nosotros los queremos 3000 ay ustedes están con cero la y la entrevista a la vanguardia Pablo nuestro amigo y director de Freakin ¿cómo lo checaste Vox? pues bien muy amable Pablo la verdad muchísimas gracias al equipo de Kitsoni Comunicación que es su equipo de PR y a Pablo que se portó muy amable respondiendo inclusive si prefería Marvel o DC ahí esperamos no hacer controversia creo que no porque ahorita la fanbase de Marvel es más grande que la de DC es claramente inclusive en redes es mucho más popular o de mejor aceptación que publiques algo de Marvel aunque ahorita está teniendo mucho éxito Henry Cavill Henry Cavill está está acaparando porque es un papucho entonces es que no Anche su cara fue tallada por los mismos ángeles si lo ves y te calienta más que el sol de verano pero fuera de eso y que la gente quiere de vuelta a Fleck en DC creo que DC no tiene tanto o sea tanta conversación en redes pero pues agradecemos a Pablo ahorita van a escuchar bueno ya escucharon mejor dicho aquí en Prefiere Pablo y pues muchas gracias a todo su equipo por hablarnos de esta aplicación yo ya la tengo descargada de hecho ahí pueden encontrar a Demoníaca como ya escucharon también para que pues vean nuestras notas que ya tenemos nueva web y pues nada o sea esperemos seguir haciendo ya este podcast de manera periódica porque es bastante entretenido hacerlo y a mí me gusta me gusta mucho hacer podcast me gusta mucho hablar porque pues tengo set de protagonismo y pues nada síganos en todas las redes estén pendientes vamos a tratar de hacerlo de manera semanal y vamos a estar aquí hablando de pues distintos temas más que de noticias antes hablábamos de noticias ahorita vamos a tratar de enfocarnos en un tema específico en temas ajá es más de hecho que puedan escucharlo siempre que quieran y no tenga como vigencia que no sea una cosa de que ya pasó eso ya para que lo escucho sino que pues si puedan tener un buen rato con nosotros y pues además informarse de cosas sí de hecho vamos a ver si el siguiente programa podemos conseguir a una amiga que es este que trabajó en Anime Studio que es de animación la más importante de México o vamos a ver si por ahí también nos acepta ya sea alguien de de la radio en México o alguien que lleva la cuenta de Playstation como es si le invitamos a Alicia Bonilla estaría increíble si lo acepto estaría muy bien sobre todo porque Playstation viene fuerte o sea viene de Last of Us parte 2 viene Ghost of Tsushima que es su último lanzamiento fuerte de Playstation 4 y se ve muy bien a mí no me llamó la atención o sea yo soy muy fan de Playstation y quien me conozca sabe que no miento o sea yo soy fanboy de Playstation yo todo lo que saca Playstation lo amo pero Ghost of Tsushima no sé no me llamaba la atención o sea literal veía cosas y no me gustaba pero el último live que hicieron que de día o sea puedes enfrentar las cosas como si fuera no sé un Assassin's Creed por así decirlo peleando así con distintos guerreros y espadazos pero de noche te conviertes en un fantasma y de ahí viene el nombre del juego o sea por eso es Ghost of Tsushima porque te conviertes en un ninja que tiene que hacer las cosas pues sin que se den cuenta realizando asesinatos sin que los demás te vean y es un o sea de día y de noche tienes un estilo diferente de juego exploración libre entonces se vienen cosas buenas de Playstation yo creo que estaría cool si la podemos invitar y sobre todo el rumor de que el 3 de junio presentan el Playstation 5 que ya es casi un hecho entonces igual que nos hablara de lo que viene si en caso de que grabemos después del 3 de junio pues que nos hable más de los lanzamientos si se pudiera conseguir estaría increíble también pues tener a Marianita estaría muy bien pero vamos a tratar de invitar gente invitar gente pues que tiene relevancia o que sabe de los temas que platicamos para que no se queden pues callados entonces va a estar cool estén pendientes del podcast síganos en todas las redes conmigo pues me encuentran como Víctor RKO y mi medio es arroba demoníaca entonces nada complicado muchas gracias por la invitación como siempre y pues estamos aquí amigo claro que sí bueno pues yo fui Alberto López me conocen como Bebeto López así me encuentran en todas las redes sociales y por supuesto pero no es el que canta lo de lo legal no aunque también hubiera sido legal que ella se hubiera quedado conmigo y bueno ya saben que ustedes están en celular nos pueden seguir dar like y sobre todo recomendar si les gustó o no les gustó ustedes nos pueden comentar y con eso nosotros mejoraremos muchas gracias amigo muchas gracias gente se cuidan por escucharnos un abrazo y adiós bye